¿Qué es el enfoque que le debíamos dar a este mensaje de aperturas? Si debíamos mirar hacia atrás o si debíamos mirar hacia adelante. Y la decisión, crean no que es difícil, porque por un lado uno se resiste a no hacer el balance y a contar y a transmitir al pueblo lo que hemos hecho, pero por otro lado también está la responsabilidad del gobernante de marcar su idea, sus sueños, hacia dónde vamos a ir. Y hemos construido un mensaje que vamos a intentar que contemple los dos aspectos. El balance de un año de gestión y las cosas, las acciones, las metas que nos podemos llevar hacia adelante. Por supuesto que en una provincia tan vasta, con tantas particularidades, con un Estado que trata de estar presente en todos los lugares y en la vida de la gente, hacer un balance de un año de gestión puede llevar a que ciertas cosas no estén con la jerarquía que quisamos tener o ciertas acciones, a veces a alguien no las sienta reflejadas de la manera que las construyó. Y lo primero que quiero hacer es pedir disculpas, fundamentalmente a todos aquellos funcionarios, integrantes del gobierno, trabajadores públicos, que día a día llevan adelante sus acciones y en este mensaje de hoy no ven reflejado con justicia su esfuerzo y su trabajo. Si yo tendría que reflexionar sobre el Río Negro de hoy, después de un año de gestión, creo, y me parece que podemos compartir todos, que Río Negro hoy es una provincia previsible. Una provincia que desde lo económico financiero, que desde lo social, que desde lo laboral, es una provincia que no está expuesta a zozobras y que no está expuesta a hechos que puedan llegar a trastocar la paz y la vida de la gente. Esto no implica que podamos tener hechos como nos pasó a fines del año pasado y esto no implica que en la sociedad existan tensiones en algún momento. Pero hoy tenemos un Estado presente, un Estado dando respuestas en cada uno de los municipios y de las comisiones de fomento. Hoy tenemos una convivencia política entre el Poder Ejecutivo y esta legislatura, que más allá de las cuestiones normales que hay entre toda relación de oposición, gobierno, yo quiero rescatar y agradecer la actitud de este cuerpo y de esta legislatura porque al margen de las diferencias que hayamos tenido, siempre, siempre hemos encontrado en esta legislatura el acompañamiento para las leyes trascendentes para la provincia de Río Negro. Gracias. 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 Gracias.